¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! Buenas tardes, familias de todo el Perú. Espero que se encuentren muy bien. Reciban la más cordial bienvenida a nuestro programa Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Soy la profesora Blanca y junto al profesor Aníbal, nuestra amiga Carmen y nuestro amigo David, los acompañaremos en esta sesión que hemos preparado para niñas y niños del quinto y sexto grado de primaria. ¿Cómo están, amigas y amigos de todo el país? ¡Qué alegría acompañarlos una vez más para seguir aprendiendo juntos! Saludos, profesor Aníbal, profesora Blanca, amigas y amigos de todo el Perú. En este programa nos divertiremos mucho, pues tendremos un nuevo reto y, sobre todo, muchos aprendizajes. Buenas tardes, estudiantes del quinto y sexto grado de primaria y familiares que nos acompañan. ¡Bienvenidas y bienvenidos a su programa Aprendo en Casa! ¡Empecemos! ¡Claro que sí! Pero antes de iniciar, recordemos la importancia del cuidado de nuestra salud, teniendo en cuenta algunas recomendaciones. Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día. Usa bien la mascarilla al salir de casa. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo o con el antebrazo. Mantén siempre dos metros de distancia con la otra persona. ¡No lo olvides! Gracias, profesora Blanca, por recordarnos estas recomendaciones. Así que, amigas, amigos y familias de todo el Perú, a cuidar siempre nuestra salud. Así es, estudiantes. También recuerden tener listos todos los materiales que se necesitan. Lápiz o lapicero, regla, tijera, colores y cuaderno o algunas hojas de papel de reuso. Y algo muy importante, pídanle a un familiar que los acompañe en el desarrollo de todo el programa. ¡Listas y listos! ¡Vamos a iniciar! El nombre de este programa es... Nos alimentamos saludablemente para mantenernos sanos y fuertes. Y seguimos desarrollando la tercera experiencia. Cuidamos nuestra salud promoviendo prácticas saludables. Gracias, Blanca. Ya tenemos el nombre del programa. Ahora, vamos a conocer el propósito que nos guiará. Elaborar propuestas que permitan mejorar sus hábitos alimentarios y los de su familia para mantener una vida saludable. Profesores, tengo una pregunta. ¿Qué actividades desarrollaremos para lograr el propósito? Buena pregunta, David. Niñas y niños que nos acompañan, atentas y atentos a las actividades que van a desarrollar. Primero, escucharán y analizarán una situación sobre los alimentos que algunas personas pueden consumir y su relación con la salud. Después, a partir de la situación, se problematizarán y plantearán una posible explicación. Luego, buscarán y analizarán información mediante el diálogo con sus familiares y el uso de material bibliográfico. Finalmente, realizarán la comparación de sus posibles respuestas con los datos obtenidos y elaborarán propuestas que permitan mejorar sus hábitos alimentarios y los de su familia para mantener una vida saludable. Profesores, ¿cuál es el producto que debemos elaborar? Buena pregunta, Carmen. Niñas y niños, el producto de este programa será una propuesta acompañada de dibujos que permita mejorar sus hábitos alimentarios y los de su familia para mantener una vida saludable. Luego, la darán a conocer a sus familiares. Niñas y niños, en este interesante programa elaborarán propuestas que permitan mejorar sus hábitos alimentarios y los de su familia para mantener una vida saludable. Todas y todos hemos escuchado en diferentes medios, como la radio y la televisión, que tener hábitos alimentarios saludables es, hoy en día, una forma de proteger nuestra salud. Lo mismo hemos leído en algunas revistas y también lo hemos escuchado en diferentes lugares, como la escuela y el centro de salud. Pero, ¿realmente practicamos esos hábitos? Al respecto, les voy a presentar una situación. Presten atención, por favor. En la comunidad andina donde vive María, a los pobladores y a sus familiares les encanta consumir platos preparados a base de alimentos que tienen muchas harinas y grasas. María cree que estos hábitos alimentarios están en relación con que muchos de sus vecinos suban de peso o se cansen más rápido al realizar sus actividades diarias. Ella está preocupada porque, de continuar así, no solo el sobrepeso o el cansancio serían los únicos problemas que habría entre sus familiares y vecinos, ya que ha escuchado que una alimentación en la que abundan harinas, azúcar y grasas trae problemas al corazón, a la sangre y a otros órganos del cuerpo. Aníbal, en la situación que acabas de presentar, se requiere que haya un cambio en la forma de alimentarse de esas personas. Y me viene a la mente que quizás María podría preguntarse, ¿qué cambios en sus hábitos alimentarios propondría a mis familiares, vecinas y vecinos para mantener una vida saludable? ¿Por qué? ¿Por qué? Interesante pregunta, Blanca. ¿Qué te parece si les pedimos a las niñas y los niños que nos escuchan que nos ayuden a responderla? ¡Claro que sí! ¡Excelente idea! Pero será necesario que primero volvamos a repetir la pregunta para que puedan copiarla en su cuaderno de apuntes o en sus hojas de reuso. Profesora Blanca, ¿puedo hacer yo la pregunta? ¡Claro que sí, David! ¡Adelante! ¡Atención, amigas y amigos! Repetiré la pregunta investigable. ¿Qué cambios en sus hábitos alimentarios propondrías a tus familiares, vecinas y vecinos para mantener una vida saludable? ¿Por qué? Repito. ¿Qué cambios en sus hábitos alimentarios propondrías a tus familiares, vecinas y vecinos para mantener una vida saludable? ¿Por qué? ¡Gracias, David! Niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria, ahora van a escribir su respuesta a la pregunta. Para ello, primero van a conversar con el familiar que los acompaña sobre cuál será la respuesta que piensan dar. Luego, escribirán esa respuesta en su cuaderno de apuntes. ¡Muy bien! ¡Es hora de conversar! ¡Empiecen! ¿Terminaron? ¡Muy bien, niñas y niños! Ahora que ya terminaron de dialogar con su familiar, escriban cuál sería su respuesta a la pregunta planteada. Cada uno puede escribir su respuesta y acompañarla de dibujos. ¡Vamos! ¡Empiecen a escribir! ¿Cómo van? ¿Terminaron? Vamos a darles un tiempo más. ¡Continúen! ¡Ahora sí! ¿Terminaron? ¡Buen trabajo! Bien, niñas y niños, ¿qué actividades podemos hacer para comprobar la respuesta que han escrito? Profesor, creo que debemos buscar información en enciclopedias y libros sobre cómo alimentarnos adecuadamente para llevar una vida saludable. Y así, podremos contrastar nuestra respuesta con la información que nos brindan estos materiales. ¡Muy bien, David! ¡Excelente idea! Pero debido a las circunstancias que atravesamos por la pandemia, no podemos salir a buscar esos libros o enciclopedias. Así es. Por ello, vamos a escuchar con atención la siguiente información. Niñas y niños, recuerden escribir las ideas más relevantes del texto que van a escuchar y recojan los datos que luego vamos a analizar. ¡Atentas y atentos, por favor! Los hábitos alimentarios son aquellas acciones de consumo de alimentos por medio de las cuales las personas establecen cómo será su alimentación. Es decir, qué comerán, cuánto comerán, cuándo comerán, entre otros. La formación de hábitos alimentarios inicia desde que somos pequeñas y pequeños. Por ello, es de gran importancia que, desde el momento en que los bebés comienzan a comer, se les enseña a consumir aquellos alimentos que sean saludables, además de establecer horarios o tiempos de alimentación. Es importante para el crecimiento que nuestra alimentación sea de calidad y en cantidades adecuadas, ya que sólo así aportará los nutrientes necesarios para la formación de nuestro cuerpo y la energía necesaria para el buen funcionamiento de los órganos. Además, permitirá la prevención de enfermedades que pueden ser causadas por la deficiencia o el exceso de alimentos. Recordemos que los alimentos nos aportan nutrientes, que son sustancias necesarias para poder vivir y tener energía. Entre ellos, tenemos a las proteínas, nutrientes necesarios para crecer y para la construcción de cada parte de nuestro cuerpo. Los glúcidos, nutrientes que nos dan energía al igual que los lípidos. También están las vitaminas y los minerales, nutrientes que sirven para mantenernos sanos, cicatrizar nuestras heridas y fortalecer nuestro sistema inmunológico, que es el encargado de proteger nuestro cuerpo de los microbios, esos seres que causan las enfermedades. ¡Interesante, Aníbal! Muy bien, niñas y niños, continuamos con la información. Recuerden prestar mucha atención y seguir escribiendo las ideas más relevantes. Los alimentos realizan en nuestro cuerpo diversas funciones. Por ello, se clasifican en... Alimentos energéticos. Entre estos tenemos a los cereales, como el arroz, el trigo y sus derivados. Tubérculos, como la papa y el camote. Y legumbres, como el frejol, las lentejas, los garbanzos, entre otros. También tenemos a los fideos, el pan, las papas, etc. Los cuales son ricos en glúcidos. De igual forma, pertenecen a este grupo los alimentos ricos en lípidos, como la mantequilla, la piel de pollo y los aceites. Deben consumirse con moderación. Alimentos constructores. Entre estos están los de origen lácteo. Por ejemplo, la leche, el queso y el yogur. También están en este grupo los alimentos ricos en proteínas, como los diferentes tipos de carne y los huevos. Mantienen y desarrollan los huesos. Aportan proteínas, calcio y vitaminas. Además, proporcionan cantidades variables de grasas y minerales. Alimentos reguladores. Como las frutas, las hortalizas y las verduras, la sal y el agua. Son alimentos indispensables. Aportan vitaminas, minerales, fibra, es decir, la parte comestible de las plantas y agua, por lo que se deben consumir a diario. Cuando hay un exceso o carencia en el aporte de los nutrientes que se encuentran en cada clase de alimento, se producen enfermedades en el organismo que no solo tienen que ver con el sobrepeso o la obesidad, sino también con otras situaciones como la desnutrición. Esta última se da porque la persona no ha recibido la suficiente cantidad de alimentos o los que ha comido, no tienen los nutrientes necesarios para que pueda pesar adecuadamente y crecer con normalidad. Además de saber qué es lo que debemos comer y por qué, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones que fortalecerán nuestros hábitos alimenticios. Masticar los alimentos despacio y en pequeñas cantidades. Tomar agua. Beber entre 6 a 8 vasos por día. Comer diariamente alimentos reguladores, constructores y energéticos. Controlar el consumo de azúcar, mieles, caramelos, gaseosas, dulces, tortas y helados. Aportan energía, pero pueden contribuir a la aparición de caries y de ciertas enfermedades. Controlar el consumo de sal, pues hacerlo en exceso puede ocasionar enfermedades a la sangre, como la hipertensión. Muy interesante la información que nos has proporcionado, Aníbal. Después de escuchar la lectura, reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿Los hábitos alimentarios que practican en su casa están siendo saludables? ¿De qué manera? ¿Qué relación habrá entre los hábitos alimentarios y la salud? ¿Qué alimentos podrían formar parte de su alimentación? ¡Buen trabajo, niñas y niños! Ahora, con los datos que han obtenido de la lectura y de la reflexión realizada, es el momento de que comparen la respuesta que dieron a la pregunta. ¿Qué cambios en sus hábitos alimentarios propondría a mis familiares, vecinas y vecinos para mantener una vida saludable? ¿Por qué? Van a comparar a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias o semejanzas has encontrado entre tu respuesta y los datos obtenidos? Comenta tus hallazgos con tu familiar. ¿Terminaron? ¡Excelente! A partir de la comparación que han realizado, habrán podido revisar si su respuesta inicial estaba bien planteada, o quizás se habrán dado cuenta de que necesitan mejorar o cambiar su respuesta. Profesora, he visto que debo mejorar la respuesta que di al inicio. Puedes hacerlo, Carmen. Niñas y niños que nos están escuchando, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Se quedarán con la respuesta que escribieron al inicio? ¿Tendrán que realizarle algunas mejoras o ya tendrían que cambiarla? ¡Ustedes deciden! Ahora, a partir de las comparaciones y reflexiones que han realizado, deben escribir su respuesta final a la pregunta investigable. Les daremos un tiempo para eso. ¡Vamos, a escribir su respuesta final! ¿Ya tienen su respuesta final? ¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien, niñas y niños! David y Carmen, ¿pueden compartir lo que escribieron? Profesora, yo escribí que una dieta equilibrada y variada es muy importante para estar sanas y sanos. Por ello, propongo reducir el alto consumo de harinas, grasas y azúcares, y que mejor se consuman más frutas y verduras. Le pediré a mi mamá que aplique este consejo cuando cocine nuestros platos típicos que nos encantan. Profesora, en mi propuesta, yo escribí que debemos beber bastante agua. ¡Excelente! David y Carmen, lo hicieron muy bien. Niñas y niños que nos escuchan, recuerden que no solo es importante la cantidad de alimentos que comemos, sino también su calidad, ya que ambas condiciones influyen en una vida saludable. Es necesario conocer qué nos aporta cada alimento para saber elegir un plato o menú más saludable y así poder proponer cambios desde la alimentación que tenemos en casa. Muy bien, Aníbal. Las niñas y niños ya van comprendiendo mejor. Y seguramente en casa también escribieron su propuesta. Ahora, acompañarán su respuesta con un dibujo, que puede ser sobre los alimentos que consumirían en una dieta que le haga bien a su cuerpo. ¡Vamos a dibujar! ¿Les falta tiempo? ¿Sí? ¡Sigan dibujando! Profesor, voy a dibujar lo que venimos comiendo actualmente. Y a su lado, mis nuevas propuestas de alimentos. ¡Bien, David! Seguramente las niñas y los niños que nos están escuchando también están haciendo esos dibujos. ¡Muy bien, niñas y niños! Ahora que tienen su propuesta sobre los hábitos alimentarios y sus dibujos, ¿cómo darán a conocer sus propuestas a sus familiares? ¿Qué podríamos hacer? Profesora Blanca, cuando estemos reunidos en el desayuno, yo les presentaré cuál es mi propuesta para mejorar la alimentación y les enseñaré mis dibujos. Les pediré que juntos comencemos a cambiar nuestros hábitos alimentarios que tenemos en casa. ¡Excelente, David! Y ustedes, niñas y niños que nos escuchan, les invito también a dar a conocer sus propuestas a sus familiares. Recuerden explicarles por qué es importante que se realicen cambios en sus hábitos alimentarios para mantener una vida saludable. Es importante que compartan con sus familiares los aprendizajes que han logrado en este programa. Carmen, David, niñas y niños de quinto y sexto de primaria que nos están escuchando, ¿cómo se sintieron a realizar las actividades en este programa? Me sentí muy bien, profesora Aníbal, porque he aprendido cómo mejorar mis hábitos alimentarios y los de mi familia. Y yo, muy contento, porque al elaborar mi propuesta con dibujos, ayudaré a que mi familia aprenda a llevar una vida saludable. ¡Excelente, Carmen, David! Niñas y niños que nos escuchan, ¡lo hicieron muy bien! Ahora, a poner en práctica lo aprendido. Madres y padres de familia, es importante seguir motivando a sus hijas e hijos para que los cambios en sus hábitos alimentarios sean reales, ya que esto no es nada fácil. Pueden ayudar escuchando atentamente la propuesta que las niñas y los niños compartirán con ustedes sobre cómo mejorar sus hábitos alimentarios y los de su familia para mantener una vida saludable. Al respecto, reflexionen con ellas y ellos y establezcan un proceso que les ayude a mejorar. Pueden plantearles realizar las siguientes actividades para que los cambios de sus hábitos alimentarios sean sostenibles en el tiempo. Elaborar una lista de los hábitos alimentarios. Subrayar esos hábitos que hacen que coman más de lo necesario o que no coman lo que necesitan. Revisar juntos los hábitos que consideren no saludables. Por ejemplo, comer muchos alimentos dulces o grasosos. Elaborar una lista de aquellas acciones que los llevan a consumir alimentos no saludables. Por ejemplo, comen dulces cuando ven televisión. Encerrar en un círculo las acciones que los llevan a comer alimentos dulces y luego preguntarse qué pueden hacer para evitarlo o por qué alimentos saludables los podrían cambiar. Por ejemplo, si comen galletas o caramelos, pueden reemplazarlos por frutas. Reforzar estos nuevos hábitos día a día. Cambiar toma tiempo. Así que a tener mucha paciencia. Es esencial su acompañamiento para que las niñas y los niños sigan participando activamente en el programa radial Aprendo en Casa. A ustedes, colegas docentes, nuestro agradecimiento por el trabajo que realizan con sus estudiantes. Les recordamos seguir acompañando las actividades, así como brindar la retroalimentación adecuada para que las niñas y los niños logren elaborar propuestas que permitan mejorar sus hábitos alimentarios y los de su familia, con el fin de mantener una vida saludable. Recuerden que es fundamental orientarlos en el desarrollo de los procesos propios de la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Asimismo, es importante percatarse de que sus estudiantes compartan en familia sus evidencias, además de hacer seguimiento y monitoreo para que pongan en práctica lo aprendido. Finalmente, les invitamos a recordar y motivar a sus estudiantes para que participen en el siguiente programa que es de personal social. Agradecemos su sintonía y participación entusiasta. Los esperamos en el siguiente programa radial de Aprendo en Casa para seguir trabajando y compartiendo juntos este espacio educativo. ¡Nos vemos! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gobierno del Perú ¡Gracias! Gracias.